Y para cerrar les quiero mostrar esta imagen sorprendente. Su nombre es Gundam. Vive en Yokohama y está inspirado en un anime famoso en 1970 que se llamaba Mobile Suit Gundam. Está hecho con 200 pisos de acero y plástico reforzado con fibra de carbono y además alcanza una altura de 20 metros y pesa alrededor de 24 toneladas. Sería estrenado ahora en octubre, pero la pandemia dijo otra cosa y permitió adelantar los planes. Ya está listo para cuando usted quiera visitarlo eventualmente allá y camina y se mueve de forma sorprendente. Así que un robot gigante famoso en los 70 ya es realidad gracias a los japoneses que francamente no tienen límite.